La verdad que muy contento la participación, formar parte del Golf Club Río Grande y bueno, la organización hoy la verdad que estuvo excelente, muchos jugadores y se pudo disfrutar a pleno, yo creo que eso fue fundamental. Fue un torneo muy apretado, había que trabajar mucho el juego hoy y por suerte se me dio. ¿Cómo te preparaste para este torneo? No, la verdad que nosotros nos preparamos de manera didáctica, digamos, estamos todo el tiempo en campo, jugando y bueno, como somos amateur, amamos el deporte y eso es lo que importa. Y además todo lo que se genera entre ustedes, ¿no? Porque son jornadas largas. Claro que sí, el Golf está creciendo y eso también es sumamente importante para nosotros. Es un deporte que lo recomiendas. Totalmente, sí, sí. Por suerte, bueno, una de mis nenas está jugando, así que más que orgulloso por eso, su primer abierto y bueno, y por suerte lo puede ganar este año. Un torneo exitoso, tuvimos 36 participantes, es la cantidad de participantes más numerosa desde el año 2004, tuvimos 62 por el Patagonia Golf Tour, así que muy contentos por eso. Mucho éxito en cuanto a la participación de la gente de Río Grande en sí, de Ushuaia y de otros clubes también. Casualmente estamos con un programa de clases para principiantes. Aprovecho la oportunidad para comentar que tenemos una escuelita de menores gratuita que se dicta de sábados, los sábados de 10 a 11 de la mañana, así que están todos invitados, a los chicos entre 6 y 12 años para concurrir. Es una muy buena oportunidad. Se nos está terminando un poco la temporada, falta un mes más o menos, depende del clima como venga, como venga, pero es bueno que sepan esa oportunidad que tenemos porque nuestro objetivo es fomentar el golf en Río Grande.